Música Intento sacar horas sueltas, intento levantarme no muy tarde, pues antes del entrenamiento de la mañana Intentar estudiar un poco, en lugar de echarte una siesta de hora y media, pues te la echas de 40 minutos, 50 Y bueno, pues poco a poco, alguna mañana que tienes libre, que no entrenas, aprovechas para estudiarte esa mañana Al final tienes que ser un poco responsable y tratar de llevarlo día a día, un poco lo que dices, los estudios Y bueno, ir haciendo las evaluaciones, los trabajos, los estudios de caso que en cada asignatura te ponen Y luego, pues intentar estudiar, pues todo lo que puedas para intentar sacar el examen Cuando quise estudiar nutrición, directamente busqué universidades online que la impartieran Porque dedicándome al deporte como me dedico a nivel profesional, pues no tengo tiempo de acudir presencialmente a hacer este grado Y bueno, creo que para los deportistas es muy importante tener este tipo de universidades Porque te facilitan mucho el poder estudiar y practicar el deporte a nivel profesional y poder hacer las dos cosas Hay de todo, la verdad Pero eso depende también de cada persona, de lo que se quiera formar o no, para el día de mañana tener algo en su vida o no Y bueno, en el caso de esta universidad conozco dos o tres compañeras que están cursando otros grados y que están muy contentas Sí, la verdad que me encantaría seguir vinculada al deporte, para mí es mi vida, mi pasión Y creo que estoy haciendo cosas, estudiando carreras que están vinculadas al deporte No tiene por qué ser baloncesto, pero claro que me encantaría seguir vinculada al deporte y bueno, creo que lo haré Desde luego que sí, para mí es muy importante el formarse, creo que también es cultura, es saber Y siempre hay espacio para ello, creo que una cosa no quita la otra Y creo que las dos cosas, tanto a nivel deportivo profesional como los estudios es muy importante Y bueno, para el día de mañana también cuando dejes tu vida profesional que es muy corta Pues tener algo y si te gusta, pues mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!